¡Gracias! 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 Y bailan las marimbosas que me se posan por tu talle. Eso sí que saben los humeros, de humilde lo sabe mi barrio, de un himno que lanzaste a los vientos, tan libre y de amor atravesado. Bienaventurada, bienaventurada, porque alivias los pesares del que sufre y de qué pena de tu amor. Bienaventurada, que escuchaste los clamores de mi barrio y en tus brazos amanece hoy el sol. Bienaventurada, que devuelves la alegría a nuestras casas, y en tus brazos amanece hoy el sol. Y en tus brazos amanece hoy el sol. Y en tus brazos amanece hoy el sol. Ay, 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 ay. Que tú eres la madre de Dios. Rosario, tú eres la madre de Dios. Rosario, tú eres la madre de Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Ja, 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 ja. ¡Gracias!